Entendiendo que somos uno solo, al final no podríamos existir ninguno sin el otro, ¿cierto? Nuestros fiscales son absolutamente profesionales en materia de derecho, encuadran el programa, el equipo y nosotros somos quienes hacemos la actividad de los fiscales, al final. Un abrazo, a ver, tiene que tomar la dos de su equipo, ¿no es cierto? La doctora y su equipo, ¿eh? A ver, ¿quién va a tomar Coca-Cola? Juegan una pizza. Coca-Cola, no quiero whiskycito, quiero ña. No, 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 no. Eso es muy lejos. Hola, la institución de hombres sacrificados con valor, ¡Que viva la Policía Nacional! ¡Salud! 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 ¡Ya estáis! ¡Bien, pues! Poniendo el anillo al fondo, y después que le vaya bien. Brindemos por la enorme extracción de hombres sacrificados con valor, que viva la Policía Nacional. ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Y hasta ver a Dios! ¡Viva, vida, vida! ¡Viva, vida, vida! ¡Viva, vida, vida! ¡No ha tomado todo y no le ha hecho nada!